2.54 en la costa de Estados Unidos, soy Ruth del Salto con lo más reciente y relevante del mundo en minutos. A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, el candidato republicano Mitt Romney reveló sus planes en política exterior si gana la presidencia y criticó la actual estrategia de administración de Barack Obama. Sin referirse directamente a los comicios presidenciales que ganó Hugo Chávez, Romney dijo que algunos países de América Latina quieren resistir la fracasada ideología del mandatario venezolano y los hermanos Castro. Y aquí en nuestro propio hemisferio, nuestros vecinos de Latinoamérica quieren resistir la ideología fracasada de Hugo Chávez y los hermanos Castro y profundizar los vínculos con Estados Unidos en comercio, energía y seguridad. Tras el triunfo de Hugo Chávez en Asurnas, la Unión Europea instó al jefe de Estado a promover las libertades fundamentales e incluir a todos los sectores venezolanos. El bloque le pidió a Chávez llevar a cabo su próxima gestión de seis años de forma responsable. En comunicación con NTN24, Jürgen Kutle, diputado del Parlamento Europeo y miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, dijo que de ahora en adelante el mandatario deberá reconocer a la oposición como un actor político. Normalmente el gobierno, el oficialismo en este caso controla el gobierno y la oposición tiene que abrirse una participación. Creo que también depende mucho de las personas lo que pase dentro del Parlamento, por ejemplo, ahí podrían tener una participación mayor. Yo puedo ver que la oposición tiene un lugar en ese Parlamento y puede abrirse más espacio desde allí. Y creo que es importante también que el gobierno reconozca esta participación. Esto es normal dentro de una democracia y no solo allá, sino también en Europa. El gobierno de España dijo que la jornada del domingo en Venezuela fue transparente y aseguró que la democracia se fundamenta en la opinión de los pueblos. Nuestro corresponsal en la capital española, Iñaki Berrueta, tiene el reporte. Sí, hola, muchas gracias. Un saludo desde Madrid. El primero en reaccionar fue el propio gobierno español a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que decía que el fortalecimiento de la democracia se había visto reflejado por la altísima participación en las elecciones de ayer. Mientras tanto, los partidos como Izquierda Unida enviaban comunicados y llamadas telefónicas a Hugo Chávez para felicitarlo por este nuevo triunfo. Y el Partido Popular reconocía el trabajo realizado por Enrique Capriles al unificar la oposición. La democracia tiene unas reglas y la democracia lo que dice es que el pueblo se pronuncia que a cada X tiempo, si quiere que continúe el que está o que venga otro, si se ha pronunciado porque continúe el que está, me parece tan democrático como pronunciarse por lo contrario. Las relaciones con España son relaciones de Estado a Estado y esas relaciones ni se van a ver perjudicadas ni se van a ver modificadas. Y en el caso de Latinoamérica, la relación eso siempre permite, además de Estado a Estado, de pueblo a pueblo. Y las relaciones entre el pueblo venezolano y el pueblo español son y seguirán siendo magníficas cualquiera que sea el gobierno que los venezolanos hayan elegido darse a sí mismos. Los partidos de izquierda han aprovechado a través de comunicados y llamadas telefónicas para felicitar a Hugo Chávez, mientras que el Partido Popular lo hacía a Enrique Capriles diciendo que lo importante ahora es seguir trabajando por la unidad de la oposición en Venezuela. Felicitar a la mesa de la unidad y a su candidato Enrique Capriles. Insistimos en que apostar libremente, libremente por el voto es un ejercicio esencial en el sistema y desde luego felicitar a todos los que han participado en ese ejercicio de democracia. Por supuesto, el gobierno ha querido resaltar que sigue trabajando para estrechar aún más los lazos de cooperación en diversas materias, ya no solo con Venezuela, sino con toda Iberoamérica. Está la información que tenemos a esta hora desde Madrid. Sí, sigan ustedes con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias NTN24. Gracias, Iñaki, por ese reporte desde España. El programa Planeta Agente de NTN24 conversó con la actriz Jennifer Garner, protagonista de la nueva producción de Disney Pictures, La extraña vida de Timothy Green, que cuenta la historia de una pareja felizmente casada que anhela tener un hijo. No estoy segura. Creo que es algo que pude haber hecho sin ser madre, pero claramente influenció en algo mi papel. Es la primera vez que interpreto a una madre en la pantalla, entonces fue un poco exponerme porque es un tema muy íntimo. Creo que el papel de Joe y mi papel son un muy buen matrimonio que se ve representado en pantalla. Tienen los problemas de una pareja real, pero sabes que lo van a lograr. Y creo que los dos lo sentimos así. Una buena tarde para todos. Más adelante volvemos con una nueva actualización de noticias.